Muy buenas a todos chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, estamos en Call of Duty as Van Warfare, estamos en Compact Duelo por equipos Y no sé cuál pillar, en esta me voy a pillar o la Val 27 Inferno o la STG Pues vale, 27 Inferno, me ha convencido su forma Vamos, vamos, vamos a ver alguno, hay un nivel 8, que tiene pinta de ser muy probazo Eh, me has chafado, me has jodido mi super salto Vale, ellos están en el medio, o sea, tienen que estar por el medio seguro, dale No aparece muy poco por ahí Yo he visto saltos ahí Vale, no Tranquilo que ya me voy Eh, ha habido un super salto, ahí ha habido un super salto, ¿sabes? Un exos alto Oh my... ¿La habéis matado? Oh, se atentó la cabeza, hostia ¡Hostia! Da dónde ha salido ese No me jodas que se había escondido ahí, tío Pero qué rastreo eres, cabrón Eso es de muy rastreo, bro Te he visto, ¿eh? Hostia puta, hombre ¿Me vas a hacer el lío a mí? Sí, te he visto claramente Ah, por aquí que veo que... ¡Oh! Vale, ¿eh? ¿Dónde estáis? ¿Esto qué es? ¡Vamos! Ahí se ha comido el... ¡Hola! ¿Y por qué vas a mí, cabrón? ¿Pero qué tengo manos en la cara o algo que dices? ¡Oh! Vamos a ir por este que es un pobre desgraciado Vale ¡Vamos! Vale, me están disparando por ahí No es buena idea ir por ahí ¡Oh! Vale, ahí arriba no hay nadie, ¿no? O sea, está muertecito Vale, ahí arriba hay un acampado Que me parece que me quiere joder la vida ¡No! Y ha asomado uno por ahí Que lo he visto, o sea Ver, lo he visto al pavo ese Pero es que era o uno o otro Era o... Vale, ese se ha subido ahí arriba Me la voy a jugar subiendo yo también Este salta por aquí Intento hacer a 4-14 Pero le he pillado yo por detrás Como si no hubiera un mañana Y a ti te pillo también, ¿sabes? Así de pam Del cachondeo Vale, ahí arriba hay dos Dos, 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 dos Uno está saltando por aquí Y ha saltado Vale Nada Te dejo en paz, ¿vale? Vale, a ver Esos dais dos ahí arriba No va a hacer ni puta gracia Vale, ahí hay otro Que parece que No se puede mover, ¿sabes? Pero tampoco puede morir Pero bueno Y tampoco Obviamente Pues si no ha muerto antes ¿Para qué disparo él si no va a morir? O sea, es imposible que muera No entiendo No sé Error mío, ¿eh? Error mío ¿Ves? ¡Otra vez! Es imposible que muera Tiene el AK-12 Trege Que es la mejor arma Con diferencia Pero no puede morir Es inmortal Le puedes dar 800 disparos Que no va a morir nunca Es comprendible, ¿no? Vale, ese se va a ir por ahí Que te he visto, ¿vale? Me alejo de ti Eres peligroso Me bajo Porque he visto a otro Que iba por ahí Y te mato, ¿vale? Ha sido el cachondeo Y viene otro por detrás Que no lo he visto Nadie lo ha visto Nadie Y me mata Así del cachondeo Como diciendo Ahora vas y te jodes Vale, ahora vas tú Y te mueres Y por aquí arriba Ahí hay uno Que se ha muerto ¡Oh! Ha muerto el del AK-12 No puede ser ¿Es mentira o qué? Es mentira, yo creo, ¿no? O sea, me está vacilando el jueguecito Y es mentira que se ha muerto El del AK-12 Porque vaya tela Es el tío tan inmortal Vale UAV Vamos Vale, ahí He visto a uno Vale Me han matado Me han arriesgado mucho Matarlo Y el de Hartrager Como siempre Tiene que joderme la vida Vale Oh, te he visto Ha subido Vale Muy buena Me he escondido detrás Me he escondido detrás de la pared Que ya No sé ni hablar Me están poniendo muy nervioso Vale Han matado a este Muy daño Lo mataste A ver si me va a arrapar Es otro por aquí Tú vas a saltar Por aquí arriba Que te he visto Vale Nadie Nadie viene O sea Ahora estáis todo el rato ahí arriba Y nadie viene ahora Con papi Viene por detrás Viene por detrás Que te he visto Macario Me escondo Porque Vienen Que vienen Vale Alguno más va a venir por aquí Seguro Oh, shit Oh, shit Motherfucker Oh Oh, wow, wow Wow, wow, wow Wow, wow, wow Me esconderé Una noche más Ay, Dios mío Que es miedo Más da Ay Se ha aparecido ahí De la nada Porque yo no sé El respawn Que le habrá tocado a él Que le toque Hay inserción en este juego Y no me había No lo sabía yo Pero bueno Eh Mátalo Mátalo Viejo Vale Ahí hay uno Pero ¿Dónde está? Ah, no Bien, por el otro lado Vale, hay uno Mátalo Vale Que te he visto muy Ay, yo Yo te vi Moriste Bien muerto Y gracias Majo Vale Hostia, ¿qué hay? ¿Uno puede ser? Uh Que estoy poniéndome A saco contra ellos Vamos Última muerte Me ha encantado La partida La verdad Me ha encantado La partida Había uno de K12 No, K12 Heart Trigger creo Que no quería morir Pero a mí me ha encantado Encima con última muerte 35, 9 Por Dios Partiza Pues nada chavales Si os ha gustado Darle a like Si ya piensas que veis un vídeo mío Os ha gustado Suscribiros Y darle a like también Y bueno Compartir el vídeo Lo agradecería mucho Y hasta pronto chavales Ay perdona Como es habitual Me ha tocado un suministro Normal Así que Vamos a abrirlo Cierra los ojos Como siempre A ver si me toca la insanity Pensad todos fuerte Que me va a tocar la insanity Venga eh Una, dos, tres A ver A ver Que suena Ha tocado una elite Ha tocado una elite Vamos a ver Despegamos Y unos guantes ingeniero de alas Que son una puta mierda Pues nada Ahora si que si chavales Hasta luego Cago en la puta Cago en la puta